Estamos en un punto importante, ahora hay que seguir adelante y bueno, poner las pilas a practicar y a seguir. ¿Cómo lo viste al partido? Porque tuvo de todo, un montón de incidencias, expulsiones, jugadas polémicas. Tuvo lindo, tuvo lindo, tuvo lindo. Bueno, no se nos dio nomás, lo tuvimos en el último minuto, pero no pudo entrar y bueno, se nos vamos con una tristeza en pila. ¿Merecieron quizás un poquito más de suerte? ¿Cómo lo viste vos? Sí, capaz un poquito más de suerte, sí, pero bueno, ya está, a practicar, a seguir entrenando y vamos arriba. La idea es no perderle pisadas, tampoco los de arriba, sumar como sea, si no es con triunfos, un empate también sirve. Sí, sí, seguro más que sí, a pelear con los de arriba y bueno, que se den los partidos como vengan, vamos arriba. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. ¿Cómo analizaste el encuentro? Y la verdad que con sabor amargo, porque con 10 jugadores tratando de aguantar todo el partido, ir ganando 2 a 1, que nos cobran un penal. Está bien el penal cobrado, que lo empateé una vez, dos veces, tres veces, me parece que no daba. Pero bueno, como te digo, como le dije recién a la compañera, siempre confiando en los compañeros, trabajando la semana, tratar de dar lo mejor el domingo. Y bueno, hoy me tocó luchar la sola arriba. Obviamente que jugamos todos, pero viste, era dificilísimo, pero pudimos sacar un empate que es importantísimo, por lo menos no perdimos. Eran conscientes que si se llevaban un buen resultado, si se llevaban los tres puntos, quedaban prendiditos ahí arriba. Sí, sí, ni hablar, veníamos con esa intención. Justo tuvimos una baja en el primer tiempo, al poquito tiempo nomás, y bueno, pero por suerte pudimos remontarla y tratar de pelear hasta lo último, y logramos un punto muy importante. ¿Siguen ahí, siguen arriba de todas maneras? Sí, sí, seguimos prendidos ahí, por suerte ya estuvimos libres, quedamos con siete puntos ahora, pero está, a seguir trabajando la semana y el partido que viene. Muchas gracias. Bueno, gracias.